... ...hoy damos un paso importante en Plasencia... ...con Diputación Desarrolla... ...porque lo que vamos a hacer hoy es aprobar... ...pues todos estos comités de gestión... ...que se van a aprobar en las distintas comarcas... ...aquí vamos, son siete los que vamos hoy a firmar... ...y firmamos con las más comunidades... ...con los grupos de acción local... ...y con las asociaciones de empresarios... ...decir que a partir de hoy... ...pues se empezará a trabajar... ...más todavía en las comarcas... ...porque ya se ha estado trabajando... ...durante todo lo que llevamos de año... ...en buscar ese proyecto de consenso... ...ese proyecto de aprovechamiento de los recursos... ...eh, turísticos, culturales, medioambientales... ...productos agrícolas, ganaderos... ...para hacer un producto de la comarca... ...que al final ese proyecto... ...sirva para la internacionalización de esa comarca... ...y también para generar el empleo... ...y el desarrollo que se necesita... ...se han dado ya distintos pasos... ...se dio un paso primero en la contratación de estas empresas... ...para que hicieran estos planes... ...ya están hechos, tenemos los 14... ...ahora se irá decidiendo... ...se dio otro paso en la contratación del personal... ...para llevar a cabo, se necesitan recursos humanos... ...para llevar todos los proyectos... ...y en ese sentido se va a contratar en las próximas semanas... ...se dio otro paso que es... ...aprobar una modificación de crédito de 4.200.000 euros... ...que ya está ahora mismo expuesta al público... ...y hoy aquí en Plasencia se aprueban... ...se firman lo que es estos comités de gestión... ...de las siete comarcas del norte de la provincia... ...a partir de ahí pues se empezará a trabajar... ...con esos proyectos como digo que ya están... ...pero se irán decidiendo... ...cuáles son los temas más importantes... ...y lo que las comarcas deciden... ...si hemos aprobado en el último pleno de la Diputación... ...el 14 de mayo... ...como digo 4.200.000... ...todas las comarcas ya tienen lo que es una cantidad... ...de dinero, una partida presupuestaria... ...para empezar a gastar... ...pero ahora hasta llegar... ...a ese millón y medio que tienen todas las comarcas... ...son muchos los proyectos que se tienen que decidir... ...para que al final pues Diputación Desarrolla... ...podamos ir ejecutándole poco a poco... ...pero quiero incidir otra vez... ...desde abajo arriba. ¿Cuál es la inversión total del programa? La inversión total podemos llegar hasta 20 millones de euros... ...en las 14 comarcas... ...en las 14 comarcas... ...lo que es en los dos presupuestos... ...en los años 2018 en el que estamos... ...y también en el 2019... ...en este momento aproximadamente... ...son los 4.200.000 euros... ...como digo que se han gastado... ...que hay una modificación de crédito ya hecha... ...con un proyecto de las 14 comarcas... ...también 300.000 euros que fueron para la contratación de empresas... ...para hacernos estos 14 proyectos... ...y también pues 600.000 euros aproximadamente... ...que es el gasto de personal que vamos a tener... ...para el programa... ...entonces bueno, yo creo que ya más de 5 millones de euros... ...están puestos encima de la mesa... ...para empezar a gastar. ¿Cuáles son los sectores en los que inciden esos proyectos? Pues mira, los sectores son de todo... ...podemos pensar que... ...la provincia de Cáceres... ...sobre todo el norte de la provincia... ...y estamos ahora... ...y son los 7 que se van a firmar... ...en este momento... ...pues incide mucho lo que es en el turismo... ...incide mucho también en temas culturales... ...pero temas agrícolas, ganaderos... ...lo que ha sido siempre la identidad... ...yo creo de la provincia de Cáceres... ...pero también inciden pues en otros temas empresariales... ...que también van surgiendo en las comarcas... ...y que son necesarios... ...lo que es para el desarrollo... ...también inciden en que nuestras comarcas... ...tengan una marca... ...hay marcas que están muy definidas... ...como puede ser aquí la Reserva de la Biosfera... ...del Parque Nacional de Mofragüe... ...el Parque Cultural de Gata... ...la Vera con los fogones del emperador Carlos V... ...pero hay otras comarcas que también tenemos que incidir... ...en buscar lo que es esa marca... ...que es importante para como he dicho antes... ...para la internacionalización... ...porque y nos lo decía el otro día... ...el presidente... ...de la Red Nacional de Desarrollo Rural Aurelio... ...las comarcas tienen que ser territorios inteligentes... ...cada comarca ya tiene que definirse... ...no podemos tener que todas las comarcas tengan... ...lo que es el mismo plan de desarrollo... ...entonces las hay muy definidas... ...no puede... ...buscar el mismo plan de desarrollo la surde... ...por decirlo que estamos aquí en el norte... ...que en la zona de viajadas... ...entonces yo creo que en ese sentido... ...hablando con los empresarios... ...quiero incidir mucho... ...esto no solo son administraciones públicas... ...también son los empresarios... ...los que tienen mucho que decir... ...hoy también nos están acompañando aquí... ...denominaciones de origen... ...aquí pues por ejemplo la Picota... ...y otras que también están... ...y yo creo que entre todos es lo que tenemos ahora mismo... ...es objetivo de marcar estos planes de desarrollo... ...de toda la provincia de Cáceres... ...en esa lucha al despoblamiento... ...que esta Diputación de Cáceres... ...lleva trabajando toda la legislatura... ...y me vaya a permitir que también una... ...dos proyectos que van a ser aprobados... ...sus modificaciones de crédito... ...el viernes que hay pleno... ...que es Diputación Emprende... ...son 600 oportunidades... ...para 600 autónomos hombres y mujeres... ...de la provincia para comenzar un negocio... ...o también Diputación Rehabilita... ...que es el primero dotado con 3 millones de euros... ...el segundo con 750.000... ...lo que son becas para los... ...lo que son unas ayudas... ...para arreglar 50 viviendas... ...rehabilitar para gente joven... ...menores de 35 años... ...fundamental para mantener la vida en los pueblos... ...también en los cascos antiguos... ...porque muchas... ...las partes más antiguas de los pueblos... ...se están quedando vacías... ...y hay que rehabilitar... ...5 millones para los autónomos... ...15.000 para esas ayudas... ...de rehabilitación de viviendas... ...muchas gracias... ...gracias a vosotros... ...en este caso... ...del norte de la provincia... ...el norte de la provincia...